¡Vamos! ¡Demuestren su energía! ¡Las peras somos pura fibra! Además, tenemos mucho hierro para estar sanos y fuertes. Y potasio para poner los músculos en acción. ¡Eso es! ¡Échale más vitamina C! ¡Abran paso al sabor! ¡Oh, oh! ¡Es hora de probar quiénes somos! Peras Usa. Nutrición y sabor en acción.